Hemos invitado a dos abogados, a dos juristas, en la medida en que buscan siempre el marco teórico más general para su práctica profesional, de dos especialidades diferentes. La una penalista, Romy Chank, y el otro constitucionalista, Omar Cairo, ambos profesores y ambas personas que se esfuerzan en darnos un punto de vista estrictamente jurídico y separar los sesgos políticos que son difíciles de evitar en estas circunstancias. Estamos hablando de búsqueda de claridad jurídica respecto de los ilícitos que hayan podido cometerse en la voluntad de interferir en el ascenso de los oficiales de la Fuerza Armada, sobre todo porque se habla de una activación de varias instituciones públicas, Procuraduría, Fiscalía, y se invoca el artículo 400 del Código Penal que define los delitos contra la administración pública en la figura de tráfico de influencias. Muy buenas noches, Romy Chank. Muy buenas noches, Omar Cairo. Señor Carvalho, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Comencemos con lo penal, por favor, es decir, con Romy Chank. ¿Quiénes de los actores de esto que ha llamado algún analista, creo que Jorge Nieto, comedia de equivocaciones, está incurso en alguna forma de delito? No solamente falta y torpiza, queray, sino propiamente delito. Bueno, en principio las personas que se han mencionado son el mismo presidente Pedro Castillo, el ministro de Defensa Walter Ayala y el secretario de la Presidencia Bruno Pacheco, que son las primeras tres personas a quienes definitivamente se les tendría que pedir explicaciones. Pero esto no descartaría, Fernando, la participación de otras personas más. Por eso es que la denuncia que la Procuraduría ha puesto hoy es contra los que resultan responsables. Eso justamente es lo que la Fiscalía va a tener que descubrir a lo largo de las investigaciones. ¿Es la Fiscalía la institución a la que corresponde hacerlo? Porque hemos visto que se ha activado la Procuraduría también. ¿Cómo se articula el trabajo de la Fiscalía con el de la Procuraduría de Corrupción de Funcionarios? Lo que pasa es que la Fiscalía tiene a su cargo la defensa de la ley. Cuando observa la comisión de un delito, incluso de oficio, debe abrir una investigación para hacer que se respete la ley y se sancionan los responsables que afectaron a la sociedad. La Procuraduría, por su lado, tiene como rol defender los intereses del Estado, los que aquí también podrían haberse visto perjudicados al romperse esta meritocracia que evidentemente se tiene que seguir en las Fuerzas Armadas. Entonces, en esa medida, en tanto la Fiscalía no comunicaba públicamente que habría una investigación de oficio, la Procuraduría ha presentado esta denuncia un poco para acelerar el trámite. Lo que en verdad, en principio, la Fiscalía debió haber hecho, yo creo, desde hoy, ni bien tomado conocimiento de los hechos, por ser un tema público. De acuerdo. Hemos comprendido entonces el marco normativo penal. Vayamos a hablar con el señor Omar Cairo y comprender lo que la Constitución prevé como inmunidades, como garantías y como particularidades en una eventual denuncia a un ministro, a un presidente de la República y eventualmente a un secretario general de la Presidencia. ¿Ante qué particularidades estamos si es que se tipificara, como nos ha dicho la señora Romy Chang, delito en este caso? Bueno, creo que hay que distinguir dos conductas que están siendo objetadas en estos momentos. La primera es el nombramiento de un nuevo comandante general y en eso el presidente es absolutamente libre. No tiene que fundamentar, justificar, dar explicaciones. El excomandante general de buena fe de repente, es decir, por desconocimiento, se ha preguntado qué falta grave ha cometido, que me digan el motivo. No hay ningún motivo que decirle. Al comandante general el presidente lo nombra y lo destituye. Lo que ha ocurrido... Es decir, hay total discrecionalidad, según nuestra Constitución, para que el jefe de Estado destituya a un comandante general que él ha nombrado hace tres meses y que lo haga sin explicación de causa. Exactamente. Incluso Enrique Chirino Soto, insospechado de comunista, izquierdista, ni nada... Yo creo que nadie se lo ha reprochado nunca, ¿no? Bueno, él dice en su obra que comenta la Constitución, dice, el presidente del Perú es un jefe supremo cabal de las Fuerzas Armadas porque tiene el poder de nombrar y por supuesto de destituir a los comandantes generales. Esto es absoluto porque el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Distinto es el caso de los ascensos, porque en el tema de los ascensos ya la Constitución le pone obligaciones al presidente. Le dice que él debe nombrar entre aquellos que le propongan los institutos armados. Es decir, cuando el delito o la perspectiva que ha planteado Romy o la infracción, si es que la hubiera, y vamos a ver enseguida por qué uno u otro, habría ocurrido cuando el presidente por sí o por interpósita persona le dice al comandante general del Ejército, propónme a dos personas para que yo los ascienda, porque el presidente es el destinatario de la propuesta, él no puede construir la propuesta. Eso en principio es una infracción a la Constitución. Ahora, si es o no un delito, eso tiene que ver con elementos de antijuridicidad propios de los delitos, que Romy los conoce de manera estupenda, y eso va a determinar que el presidente puede estar en curso o no en un tipo penal. Pero si se demuestra que él ha pretendido incidir en la confección de esa propuesta para que le propongan dos personas que asciendan a él, él habría infringido la Constitución. Y la consecuencia de la infracción a la Constitución no es la vacancia por incapacidad moral, es el juicio político por infracción a la Constitución. Creo que por haber dicho ese distingo no ha merecido usted un torrente de críticas en las redes sociales que interpretaba de una manera muy limitada, que estaba excluyendo toda sanción al presidente, cuando lo que dice es lo contrario. Si es que lo comprendo bien lo que usted dice, la vacancia es una cosa diferente, uno puede tener su opinión sobre eso, pero acá hay la posibilidad de que hayan delitos definidos en otro artículo de la Constitución, de infracción a la Constitución. Claro, delitos podría haberlos, eso lo explica, creo, impecablemente Romy, pero las infracciones de la Constitución no delictivas dan lugar a un juicio político, que es muy duro con un presidente infractor. Los artículos 99 y 100 permiten al Pleno sancionar al presidente en juicio político con la suspensión, con la destitución y con la inhabilitación hasta por 10 años. Es decir, si resultan indicios de que el presidente está involucrado en este intento de construir la propuesta de los institutos armados de los candidatos a censos, entonces estaría violando el artículo 172 y podría ser destituido e inhabilitado en juicio político, artículo 99 y 100 de la Constitución. Por lo que respecta a los delitos, concluyo, si hubiera el delito del que habla Romy, que estoy seguro que se refiere a esto, no a la destitución del comandante general, sino a la confección de los ascensos, no se le puede procesar durante su mandato porque lo prohíbe el artículo 117. Tendría que terminar su periodo para que recién se le procese el previo ante juicio. Ahora, si se le destituye por juicio político, al día siguiente de que en el juicio político él ya no es presidente y ahí sí se le puede procesar previo ante juicio. Muchas gracias por habernos mostrado los caminos punitivos que se hacen. Romy Chan, he oído decir de usted que sabe perfectamente los términos que definen los eventuales delitos, de manera que quiero que nos lo explique. Y si he comprendido bien lo que nos ha dicho el constitucionalista Omar Cairo, hay dos tipos de faltas diferentes. Una falta penal, frente a la cual no se puede juzgar al presidente durante su mandato, y otro tipo de falta que es una infracción de la Constitución por la cual sí se le puede someter a un juicio político. Explíquenos exactamente cuál es esa diferencia y qué significa en este caso juicio político, cuál es el procedimiento que él requiere. Bueno, definitivamente son dos cosas distintas. Cuando hablamos de ilícitos penales, son los que están regulados en el Código Penal, que en este caso se vienen mencionando, por lo menos la Procuraduría lo ha puesto así, sería el delito de tráfico de influencias, que sanciona como una pena de cuatro a ocho años de cárcel a un funcionario público que le indica a alguien tener influencias, por ejemplo, para conseguirle un ascenso, y le indica que va a interceder por él ante un funcionario o una persona que conozca un procedimiento administrativo, aquí el funcionario encargado de los ascensos, para conseguir ese beneficio. Ahí hablamos de una pena de cuatro a ocho años, a lo que se sumaría un delito que no ha mencionado la Procuraduría, pero que yo creo que también podría aplicarse, que es el de abuso de autoridad, que sanciona a los funcionarios públicos que abusan de sus atribuciones y abusando de ellas ordenan actos arbitrarios en perjuicio de otras personas, que claramente aquí se daría, porque hablamos de un cuadro de méritos que no se estaría respetando y respecto del cual se estaría buscando colocar a personas que estaban muy por debajo, por encima, para beneficiarlas a costa de los que por supuesto no ascenderían. Entonces hablamos ahí de un camino penal, la Fiscalía va a tener que ahí iniciar la investigación, eventualmente podría pedir los permisos al Congreso para ver si le considera algún tipo de levantamiento, de inmunidad, algún tipo de antejuicio que permitiera poder procesar, por ejemplo, al ministro, que también está aquí involucrado. Y de manera paralela, como muy bien lo dice Omar, está acá el tema de un juicio político que además es un tema de materia constitucional que creo que él podría explicar mejor que yo, pero que, ojo, muchos dicen, sí, son cosas separadas, no tiene una cosa nada a ver que con la otra, yo coincido, pero lo cierto es que en la práctica alguna implicancia van a tener, porque caramba, hablamos de un funcionario de alto nivel que estaría infringiendo el código penal y además producto de ello, infringiendo la Constitución. Entonces ahí yo creo que Omar, mejor que yo, va a poder explicar el trámite del antejuicio político que seguiría el Congreso, o bueno, del juicio constitucional que seguiría el Congreso, así que prefiero darle el pase en esa pregunta. Omar, yo estoy de más parece acá, por favor, ejecute lo que la señora Romy Chang nos ha recomendado, que usted nos explique qué cosa es el juicio político, qué define la Constitución respecto de él, qué lo diferencia de la vacancia. Sí, el juicio político es un procedimiento por el cual la Comisión Permanente acusa a un conjunto de funcionarios, entre ellos al presidente, por infracción a la Constitución. La Comisión Permanente lo acusa ante el Pleno y si el Pleno aprueba la acusación, puede sancionarlo con la suspensión, la destitución o además la inhabilitación hasta por 10 años. Esa es la implicancia, perdón, que tiene un hecho grave durante el mandato del presidente. Lo que dice Romy es cierto, no se le podrá penalizar, pero alguna implicancia tiene, y claro, infligir la Constitución tiene una implicancia que lo pueden sacar del gobierno e inhabilitarlo. Y cuando deja de ser presidente porque lo destituyeron, él es un ciudadano como cualquiera. Entonces, ya no es presidente y se le puede procesar por cualquier delito, porque si durante su mandato solo se le puede procesar por los delitos del artículo 117, traición a la patria, cerrar el Congreso, no convocar elecciones y clausurar los organismos electorales. Por nada más, por todos los delitos, por todos los demás delitos, después de terminado su mandato. Pero si se le destituye por juicio político, una vez destituido ya no es presidente y se le puede procesar penalmente. Pero con un antejuicio, porque todos los expresidentes, ex ministros, tienen derecho al antejuicio hasta cinco años después de concluir sus funciones. Entonces, después tendría que procesársele penalmente después de destituido. La diferencia con la vacancia. Aprecie usted que el juicio político es un castigo. Lo castigo, infringió la Constitución, lo castigo con la suspensión de destitución y inhabilitación. La vacancia no es un castigo. La vacancia es la declaración de un Estado de hecho que impide al presidente ejercer sus funciones. Murió, renunció, se quedó, está en estado de coma, se fue del país y no volvió. O está en incapacidad moral, entendida como incapacidad mental, no como inmoralidad. No todos los colegas suyos están de acuerdo con esa interpretación de mental. Hay quienes juran que ya a principios del siglo XIX moral se usaba en el sentido que le damos hoy. No sé cuán filólogos sean para afirmar eso, pero he visto que hay artículos de estudios que sostienen lo contrario que usted. Bueno, yo también he visto. Lo que pasa es que el problema es que no se puede ignorar a la psiquiatría. La psiquiatría explicaba la enfermedad mental en causas morales. El loco era una persona que desvariaba como castigo a su inmoralidad intrínseca. Y por esa razón, en la Constitución de 1823, para tener capacidad civil, había que no estar en curso ni en posibilidad moral. Y no es que sea un inmoral el niño o la persona, sino que no estaba en sus cabales. Porque la incapacidad moral, la vacancia no es un castigo. Entonces, si eso es así, señor Cairo, tan claramente como usted lo formula, ¿por qué el año 2000 se recurrió a este concepto y se resucitó este criterio en vez de inhabilitarlo constitucionalmente por haberse abosentado sin autorización del territorio nacional al señor Fujimori? Lo tendrían que ver destituido con juicio político. ¿Sabe cuál es la explicación, creo? La caravilla del momento. Es que decir inmoral suena muy bien. Es un inmoral porque renunció desde Japón. Suena písimo, ¿no? Entonces, claro, pues, imagina usted. Y se usó, perdón, no se resucitó este señor Caballo. Por primera vez en la historia se utilizó la vacancia por incapacidad moral con ese significado. Es la única vez. Bueno, de acuerdo, Romy Chan, que creo que le ha devuelto el gesto al señor Omar Cairo, diciendo que usted es la que nos va a dar claridad sobre esta diversidad de delitos que están acá siendo objeto de un camino que no sabemos a dónde nos conducirá. Así es. Bueno, definitivamente en la Comisión de Delitos yo creo que, como todo procedimiento penal, el Ministerio Público va a tener que ponerse las filas. Ya la Procuraduría le ha dado un salvavidas ahí de caramba, abre investigación de una vez, ¿no? Y va a tener que ver cuáles son las acciones que va a seguir. Porque hay un dato importante también. No solamente estamos hablando aquí del presidente y del ministro. Hablamos también del secretario general. Y la suerte que corra una persona, probablemente sea la suerte que corran los demás. Porque por investigar a esta persona van a salir a la luz whatsapps, correos electrónicos, comunicaciones internas y mucha otra información que el Congreso podría valorar en lo que Omar nos indica sería un juicio político. Y yo ahí creo que hay que verlo, de repente, Fernando, desde un punto de vista positivo. A mí me gusta ser siempre positiva. Yo creo que es verdad. Hay un debate sobre el tema de la incapacidad moral, sobre si realmente la vacancia se puede dar por este supuesto o no. Pero lo cierto es que en un contexto actual, lo que podríamos decir a favor es que actualmente el Congreso, entonces, va a tener dos posibles interpretaciones y dos posibles caminos. Primera opción, como nos dice Omar, la recomendación que él da, ¿no es cierto?, un tema de un juicio político, inhabilitarlo, destituir al presidente, si así lo considerara y se observara que en el tema penal surgen elementos que claramente muestran una infracción a la Constitución. Y segunda opción, para quienes creen que la vacancia debe abarcar también un tema de incapacidad ética, moral, ¿no es cierto?, bueno, podrán también seguir ese camino si así lo consideran correspondiente. Pero en uno o en otro, sí me parece que va a ser muy relevante los actos de investigación que el Ministerio Público pueda generar, incluso contra el Secretario General. Porque, lamentablemente, pues, están todos vinculados. Muchas gracias por sus explicaciones. No sé si todos quedarán satisfechos, pero en todo caso creo que habrán promovido a más jóvenes que quieran estudiar Derecho porque hay un cierto gusto en la argumentación que me parece que es muy atractivo en estos tiempos de oscurantismo e irracionalidad. Muchas gracias, Romy Chang y Omar Cairo por su presencia en RPP. Y me parece que estamos destinados a vernos otras veces con motivo de este asunto. Por lo pronto, vamos a ir a una pausa, después de la cual hablaremos sobre un caso en lo que no caben dudas sobre la inconstitucionalidad, es el caso de Nicaragua. Y vamos a hablar con un internacionalista reconocido como es el señor José Miguel Vivanco.